Shakira se va a la yugular contra Piqué con escandaloso comentario sobre sus hijos. Shakira ha vuelto a lanzar una indirecta a su expareja Gerard Piqué en una reciente entrevista, en la cual habló acerca de su vida actual y la relación con sus hijos, Milan y Sacha, quienes son fruto de su matrimonio con el futbolista. La cantante colombiana y el exjugador del Barcelona tuvieron un divorcio sumamente mediático, a mediados del año pasado, después de que Piqué le fuera infiel a su esposa con Clara Chía. Durante una conversación con la revista Hola, Shakira reconoció su fragilidad durante la separación de su marido y destacó que, a pesar de lo difícil que ha sido afrontar esta situación, con el tiempo se dio cuenta de lo fuerte que era y ha logrado entender que, a veces, las relaciones sentimentales tienen fecha de caducidad. La intérprete de El Jefe dio a conocer que la decisión de abandonar España y mudarse a Miami representó un gran cambio en su carrera, pues esto le ha permitido volver a centrarse en su música. Debido a la polémica en torno a su divorcio, Shakira y su familia sufrieron acoso por parte de los paparazzis y medios de comunicación españoles, por lo que la cantante decidió que era mejor si ella y sus hijos partían del país para vivir en un ambiente más tranquilo, en donde los pequeños pudieran desarrollarse como cualquier otro niño. Nunca había visto a mis hijos tan felices, dijo sobre los pequeños que tuvo con Piqué. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.